En esta tarde, yo quiero, en su programa al cierre, dividir mi comentario principal en dos. Uno, que lo voy a hacer primero, reconociendo el talento y el liderazgo de la gente del pueblo. Porque al final, aquí en la capital venimos muchos. Señores, aquí en la mayoría no somos capitaleños ninguno. Lo que pasa es que el que viene del campo, viene con un objetivo trazado, viene y termina logrando lo que no logra el capitaleño, porque el capitaleño no se trazó el objetivo, porque él no tuvo que salir del campo, él entendió que él estaba... Entonces, sobre ese particular, yo quiero agradecer la presencia hoy en este espacio. Nos acompañan aquí, están en el área de producción. El corresponsal, el número uno en toda la región fronteriza de este canal y de este periódico. Se trata del comunicador Lenin Gómez, que nos acompaña. Gracias Lenin por formar parte de esta plataforma. Gracias por lo que haces en beneficio de la sociedad dominicana, informando desde allí de los lugares más recónditos de esa frontera, inmerso en el peligro y en lo que sea, para a través de esta plataforma decirle al mundo cómo anda la frontera. Gracias Lenin por eso. Bueno, y acompaña a Lenin, el desarrollador de la provincia de Dajabón. Se trata del ingeniero Michel Corona, el constructor de las grandes obras en toda esa región. Un ingeniero que definitivamente viene marcando una tendencia en los modelos de construcción en la provincia de Dajabón. Al punto que hay mucha gente que va a ver de otras provincias y dice, pero ven acá, pero y esta casa en Dajabón, y esta casa en Loma de Cabrera. Bueno, se trata del ingeniero Michel Corona y su constructora Corona Cabrera. Y de verdad, yo los felicito y les agradezco el hecho de que nos visitaran hoy en esta planta televisiva. Que le agradece a ustedes y que se maneja con ustedes en todo el tema de la frontera. En la segunda parte de mi comentario, y ya de modo muy puntual, yo me quiero referir al expresidente Danilo Medina. Pero voy a hablar de las dos versiones de Danilo. El Danilo atinado y el Danilo desatinado. Ustedes dicen, Francis, ¿para qué esta altura de juego tú tienes que estarle dando a Danilo? No es dándole, es que el que hizo tiene que escuchar. Es que yo era un miembro de esa organización, miembro del Comité Central, y decidí salir. Entonces los estatutos decían que mientras tú estés ahí, tú no puedes protestar, no puedes quejarte, todo tiene que discutir. Pero ya yo salí. Decía don Álvaro, yo salí de la trampa. Lo cual no es el caso del PLD. No es que fuera una trampa, sino el mal manejo que ha habido allí. Miren, desde que Danilo Medina asumió la presidencia de la República, todo el PLDista se amparaba en la condición de estadista de este hombre. Y en esa relación partido-gobierno que debía existir con él más que con nadie, porque él entendía perfectamente el partido y en esta ocasión iba a ser el presidente de la República. Pues yo quiero que ustedes sepan que como presidente de la República, Danilo Medina pasó con notas excelentes. Danilo Medina dejó un legado en este país como presidente. ¿Por qué? Porque de algún modo se vio como un gran presidente, ¿verdad? Con una visión tan amplia incluso como la de Leonel Fernández, pero que a la vez tenía esa capacidad de irse a acodear con el pueblo de abajo. Ese es el Danilo exitoso. El Danilo del gran gobierno. Sin embargo, fueron tantas las sombras que le llegaron a ese gobierno, fruto de la permisividad de ese presidente, con relación sobre todo a sus allegados, a sus amigos, que terminó echándole estelco a toda la obra de gobierno que hizo. Y hoy a Danilo en este país, en lugar de recordarlo como el tipo que hizo a Punta Catalina, la gente lo está recordando como si fuera un presidente corrupto. Yo no lo considero corrupto, pero sí lo considero con demasiado desacierto. Porque en lugar de entregarle el gobierno a su partido, decidió llevar al gobierno un sinnúmero de amiguitos. Y esos amiguitos son justamente los que hoy están en los tribunales. ¿Por qué? Porque fue gente sin ningún tipo de compromiso político. Gente que no valoró nunca la ideología de ese partido. Gente que no valoró absolutamente nada de esa organización. ¿Por qué? Porque no entró al gobierno fruto de haber tenido una militancia en el partido. Entró al gobierno fruto de una amistad con el presidente. Y con esa misma amistad se sentían con el poder de pasarle por encima a los compañeros. Y era común ver a esa gente mirando a los compañeros por encima del hombro. Perdimos. Perdimos. Salimos del gobierno justamente por la distancia que ese tipo de gente marcó. Pero ese tipo de gente salió de ahí sumamente apoderado en términos económicos. En condiciones incluso de aún estando hoy en la cárcel, resultar ser competitivos en el espacio nacional. ¿Usted cree que es posible, presidente Medina, que al margen de eso que usted hiciera, esa permisividad, llevar a toda esa gente que no eran políticos al gobierno, que terminaron manchando el PLD, eclisando obras de gobierno admirables que hizo ese partido? ¿Usted cree que es posible que todavía usted decida continuar en la dirección de una organización que fruto de sus apetencias, fruto de su ego, fruto de su irresponsabilidad, salió del gobierno? ¿O usted no se acuerda que en el 2016, cuando aquí convocaban, el comité político tiene reunión, todos los canales decían en gascue, despliegue en antena? ¿Por qué? Porque ese era el interés nacional que se iba a discutir ahí, entre 33 seres humanos del PLD a los que se le había entregado la dirección de la cosa pública. Por eso yo digo, al PLD no le falló en su totalidad a este país. No, 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 no. Le falló Danilo Medina. Le falló Danilo Medina por lo que le hizo a Leonel Fernández. Por esa lucha interna entre ellos dos, por ese ego, por ese maldito ego. Porque hay mucha gente aquí que vive hablando que Danilo es un estadista. Los estadistas no son egoístas. Los estadistas no tienen capacidad para bajar de su condición de estadista a discutir cosas personales. Yo recuerdo como ahora mismo, cuando un día él le dijo a Leonel, Leonel está guapo porque yo lo hice mejor que él. ¿Usted cree que ese es un tema de un hombre de Estado? ¿Usted cree que así se puede dirigir un partido y se puede dirigir un país? Todo eso sacó el PLD del poder. Entonces, por favor, ahí está el Congreso que están haciendo. Por más que se lucha y que se lucha, no terminan discutiendo cuáles fueron las causas que sacaron al PLD del poder. No terminan haciendo la autocrítica que están llamados a hacer de acuerdo a los estatutos del partido. Para eso son los congresos. No, no discuten nada de eso. Lo que están discutiendo es cómo se van a repartir los nuevos puestos. Y de hecho, ya hay secretarías. Tengo amigos que siguen ahí, ya están al grito. Leonel, porque yo quiero que tú sepas que ya hay secretarías que se la están entregando a miembros del comité político y todavía no se ha hecho la reelección del comité político o la elección de los secretarios de cada una de las secretarías. O sea, es penoso que metes el partido a un Congreso y también traiciones el propio Congreso. Y sígase en la idea de que tú tienes que dirigir. Presidente, por favor, retírese con honores. Retírese con lo que aún le queda. Retírese. Deje que los jóvenes dirijan ese partido. Entréguenle ese partido a Juan Ariel. Entréguenselo si usted quiere a Abel. Esos muchachos tienen condiciones. Presidente, déjelo que ellos lleven ese partido. Retírese ya de eso con honores. Usted le falló a ese partido porque ese partido está fuera del poder por usted. Porque usted se empecinó en hacer una reforma a la Constitución. Y esa reforma a la Constitución implicaba que había que echarle lobo a Leonel para que Leonel no pudiera ser el candidato, sabiendo usted que Leonel subó los sobacos, la ropa y todo, luchando en el 2012 para que usted sea presidente de la República Dominicana. Es tan así, es tan así, presidente, que allá en el foro de la Casa Nacional, cuando usted tomó, cuando ganamos en el 2012, usted se atrevió a decir, presidente, que Leonel en esa campaña trabajó más que en las campañas de él para que el presidente fuera usted. Pero inmediatamente eso pasó, empezaron a darle golpe a Leonel Fernández. Terminamos, ¿qué? Saliendo del partido en el 2019. Entonces yo no, 20. Entonces yo no, a mí nadie me venga con que, no, el culpable de eso fue usted, por sus apetencias personales. Debió hacer su ocho años, irse tranquilo y dejar ese partido que siguiera haciendo cosas buenas por este país. Sin embargo, cuando veo todas estas cosas, estos que están en los tribunales, sociedad dominicana, analicen lo que están en los tribunales de los gobiernos del PLD. ¿Va que no van a encontrar ahí un miembro del Comité Central? ¿No van a encontrar ahí un político? No, son los amigos del expresidente. Los que cayeron presos. Esos fueron los que le echaron mierda al partido. Esos fueron los que acabaron con la obra política de Juan Bosch, buscándosela en el gobierno. Me dijo un amigo ayer a mí, Franci, si Danilo hubiese sido hijo único, hubiese hecho el gobierno más transparente de la historia dominicana. ¿Tú sabes qué es lo que él quiere decir? Él quiere decir que sus hermanos, presidente, no supieron interpretar lo que significaba ser hermano de un presidente y comportarse al margen del ejercicio de la cosa pública. O sea, si usted hubiese sido hijo único, iba a dejar ese legado de esfuerzo por parte, en favor de la República Dominicana, que finalmente lo terminó manchando la permisividad que usted tuvo con los sectores que le rodeaban a usted, los que le aplaudían como foca todo lo que usted hacía, los que son incapaces de cuestionarle y decirle, eso no, ningún hombre de Estado se comporta de ese modo. ¿De modo qué? Presidente, denle un espacio a los peledeístas para que esa organización no termine de desfallecer. Permítale a ellos. Mire, ahí está Domínguez Brito aspirando. Usted más que nadie sabe que Domínguez Brito es una persona respetada en este país. Usted más que nadie sabe que él tiene las condiciones para impulsar ese partido. Presidente, denle la oportunidad a Domínguez Brito. Permítale eso. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted insiste en la idea de que usted debe ser el presidente, usted mismo se va a llevar el PLD a la tumba y terminará siendo usted el que cierre la puerta de la organización, lo cual es una condición egoísta, es una condición particularmente plebeya, es una condición que no guarda ningún tipo de relación con el hombre de Estado al que usted siempre aspiró y el que siempre dijo ser. Llévate, Leo. El presidente Luis Abinader ha logrado reivindicar el PRM, antiguo PRD. Y digo esto porque si nos vamos a la historia contemporánea de este partido, un partido que en el año 1963 se produce un derrocamiento de su primer presidente de la república, Juan Bosch. ¿Qué ocurre? Apenas gobernó nueve meses. Luego entonces en el 1978 le toca el turno a don Antonio Guzmán Fernández. hizo un gobierno aceptable y por el tema de que el PRD en ese entonces los principios del partido prohibían la repostulación, incluso era algo que le atacaban constantemente a Balaguer, entonces quien es el candidato presidencial para las elecciones del 1982 es el doctor Salvador Jorge Blanco. Luego entonces, por diferencias políticas de José Francisco Peña Gómez y Jacobo Mazluta, el partido más adelante se divide. Se divide el partido. ¿Y qué ocurre? Bueno, viene, pasa el gobierno de Balaguer, viene el gobierno, el primer gobierno del PLD con Leonel Fernández y entonces en el año 2000 hay una hermosa oportunidad Hipólito Mejía, presidente de la República. Hipólito viola el principio fundamental del PRD e impulsa una repostulación. Habían condiciones económicas desfavorables para poder garantizar que esa repostulación del presidente Hipólito Mejía obtuviera una ganancia. ¿Qué ocurre? Vuelve Leonel Fernández y ahí entonces comienza una serie de gobiernos del PLD. 8 de Leonel, 8 de Danilo. ¿Qué pasa? Con la situación del PLD que hubo una ruptura, Leonel se va y forma la fuerza del pueblo, entonces hay una hermosa oportunidad y vuelve el PRD. Pero esta vez con la ropa del PRM, porque precisamente el PRD en tantas situaciones tuvieron que dejar el partido a Miguel Vargas, que en la actualidad, lamentablemente, lo llevó al cementerio. Porque ahí está el porcentaje que obtuvieron en el pasado proceso electoral. Ahora, el presidente Luis Aminader ha reivindicado el partido y lo ha conformado un partido fuerte, mayoría municipal, mayoría congresual. Y el presidente Aminader es el primer presidente del PRD, del PRD, PRM, ahora PRM, que se reelige y logra ganar la reelección incluso con un porcentaje mayor al que obtuvo en el año 2020. ¿Cuál es la situación? Tienen que recordar los PRMistas y sobre todo los que hasta ahora tienen pretensiones de presentar una precandidatura. Tienen que recordar cuál fue su pasado. Abracen ese pasado y sobre todo aprendan del mismo. ¿Por qué? Para evitar caer en la situación en que cayó el partido en aquel entonces. Por eso le hice una cronología de las situaciones que han ocurrido al interno del PRM. Ahora, el presidente Aminader ya ha explicado en múltiples ocasiones que no se presentará como candidato. Candidato o la candidata será otro. Entonces, si desde ahora se comienzan con situaciones en dimes, diretes y situaciones que pudieran pudieran reflejar una vuelta al pasado entonces pudiera pasarle lo mismo que le pasó al PRD en aquel entonces. Perder el poder y dificultad para recuperarlo. Por lo tanto, tienen que mantener la unidad partidaria. Quien sea candidato o candidata presidencial deberá tener el apoyo de los demás precandidatos para así enviar un mensaje de unidad y la familia PRMista no empiece a dispersarse. Eso es un punto importante si quieren seguir gobernando porque como dice un gran amigo mío Abigail Soto siempre es mejor arriba con presión y no abajo con depresión. Este es mi comentario de hoy. de hoy. Gracias. Gracias por ver el video.